¿Quieres tú bailar conmigo, amor? Esta noche que yo estoy triste, oh baby, ¿Quieres tú bailar? ¿Quieres tú bailar conmigo, el rock? Mucho me gustará, amor, oh baby, ¿Quieres tú bailar? ¿Quieres tú bailar conmigo, el rock? ¿Quieres tú bailar conmigo, amor? Esta noche que yo estoy triste, oh baby, ¿Quieres tú bailar? ¿Quieres tú bailar muy juntito a mí? Y así te haré yo muy feliz, oh baby, ¿Quieres tú bailar? ¡Gracias! ¡Gracias!